Ay, 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 canta y uniones, porque cantando se alea, se rindo rindo los corazones. Ay, 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 canta y uniones, porque cantando se alea, se rindo rindo los corazones. De la sierra morena, cielo rindo vienen bajando, un par de ojitos menos, cielo rindo en un caballo. El celular que tienes, cielo rindo junto a la boca, no se lo besa nadie, cielo rindo en un caballo. Música Ay, 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 yo conmigo en la izquierda, de toda la semana. Ay, 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 yo conmigo en un caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!